Cada vez que yo de nuevo amanecer me levanto triste sin saber por qué Siento la agonía que me da alegría y dolor después Si al menos supiera que fuera por ti o fuera por alguien que me haga sentir Este sentimiento y ese amor y convenzo que antes no vi Todo digo, todo digo, todo digo, todo digo, todo digo No dime, si sientes, cuando te he querido, yo no puedo pertenecer Eres libre y no nos caminan Sale sola de noche, María Ven a por la ciudad Recorriendo las calles y un día Nego besos en la oscuridad Y se nula la vista, María Que duele recordar Que los besos negados un día Y jamás regresarán Ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 Pero espere, dijo el señor Posada José Guadalupe Posada Y Diego Rivera ¿Ya saben quién es? ¿Sí sabes quién es? ¿Tú sabes quién es? Es... Es... La Catrina ¡La Catrina, sí! Señora, la estaban esperando esta noche Bienvenida La misma que viste y calza Disculpen, la verdad es que no creo que el señor Posada o Diego Rivera Estén en el día de hoy Hoy hay, bueno, puro artista maravilloso Que vienen a hacerle fiesta A pesar de que ya no es Día de los Muertos, ¿verdad? ¿Será que me voy a llevar a alguien? No, señora mía, por favor Ya pasó el día Ya pasó el día, sí, sí Todos me dicen el negro, llorona Negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona Negro, pero cariñoso Yo soy Como el chile verde, llorona picante Pero sabroso Yo soy Como el chile verde, llorona picante Pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al fin Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al fin Gracias, por favor Maestro, quiero que nos dirijas unas palabras A esta inauguración, por favor También casi no me gusta hablar en público Porque es muy penoso Pero Les quiero agradecer por venir a esta exposición Que hice con muchos sueños Pues dedicándosela a una persona muy especial Que Hace una semana se fue Que es mi madre Porque es maestro Y Siendo El jueves 6 de noviembre A las 20 horas Vamos a hacer el corte de listón A las 3 Una Dos Tres Damos Por comienzo Lo que es esta exposición Catrinas y personajes Bienvenidos a todos Vamos a darles un recorrido Por favor Si es posible Hagan para que puedan tener el acceso A lo que es la exposición Muy buenas noches Tengan todos ustedes Y bienvenidos a esta exposición Gracias ¡Ay! Me expandió la mujer En medio del mar ensalado En medio del mar ensalado Me expandió la mujer Ay, la paz Porque lo que niña cregué Que me había encontrado Lo de arriba Era la mujer Y lo de abajo De estar Guay, la paz Me agarra la puta Y me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una carabaza Me agarra la puta Y me llevan Me vuelve maceta Y un carabacito La actitud y chuparme A usted Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te llené del dolor Abrecer de no verme Porque al fin tus ojos Me los llevo yo No sé Que tienen las flores Llorona las flores Del campo santo Que cuando Las naves y el viento Llorona aparece Que están llorando Que cuando Las naves y el viento Llorona aparece Que están llorando Ay, de mi llorona Llorona, llorona, llorona De un campo nirio Ay, de mi llorona, llorona, llorona De un campo nirio El que no sabe de amor El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio Sí, de mi llorona, llorona, llorona ¿Quieres que te quiera más? ¿Quieres que te quiera más? Sí, porque te quiero quieres Llorona, quieres que te quiera más Sí, ya, te he dado la vida Y honor, a qué más quieres Y eres más Sí, ya, te he dado la vida Y honor, a qué más quieres Y eres más ¡Gracias!